Bueno y ahora empezamos la jura propiamente dicha, yo los voy a nombrar, al que nombre en primer lugar va a ser la doctora Salvatierra, lee su juramento y posteriormente el doctor Israel, el presidente del colegio, los habilita para el ejercicio de la profesión. Así que Marcela Salvatierra, por favor. Gracias por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel, observante de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en su constitución se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerla con guía suprema de mi convocatoria. No tutelar el sender causa que nos ocupa con su conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres y tras a los talos, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Así nos refiere que Dios y la patria mejor. Doctora Marcela Salvatierra queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones. Ahora seguimos con la doctora Mora Mourinho. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciere, que la patria me lo demarre. Doctora Mora Mourinho queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones. Ahora seguimos con la doctora Labriela María Belén Ríos. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciere, que la patria me la demande. Doctora Gabriela María Belén Ríos queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién sigue? ¿Se colgó? Se colgó, evidentemente. Sí, se colgó. Falta Esteban. El que falta es Esteban, me parece. Por eso, el que falta es Esteban. A ver, ¿por qué no siga Tomás Brady? Sí, Tomás. Tomás Brady. Le doy la fórmula nomás. Exacto. Juro por Dios, la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogada. Juro de la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia. Las leyes y sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderla de los padres sin derecho o de palabra, tenerlas por guía suprema de mi conducta, no tutelar ni defender la causa que no sea justa, sino que es mi conducta y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Tomás Brady queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Felicitaciones. Ahora la doctora Danira Solano. Juro por Dios, la patria y el honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta, no tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Daniela Forlano queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones, doctora María Florencia Ivanov. Juro por Dios, la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogados. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta, no tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora María Florencia Ivanov queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones y ahora la doctora Navella Lía Bertocha. Felicitaciones y ahora la doctora Navella Lía Bertocha. Según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demande. Doctora Noelia Bertocha queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es una metodología nueva, y siempre en este momento hay un cierre del presidente o de la vicepresidenta primera. No sé si alguno de ellos en esta situación quiere hablar, les doy la palabra. Sería bueno que el cierre lo haga Cristina, como es habitual cuando las juras son presenciales. Perfecto, Cristina. Sí, me gustaría decirle dos cositas. Una dirigida a la jura para los que van a ejercer, que no se olviden, que han jurado para defender a los pobres declarados tales. El colegio, una vez al año, como mucho, los va a designar para eso. Y bueno, no se olviden que ustedes en la jura, en este momento tan importante, que a partir de ahora van a comenzar su profesión, ustedes juraron que lo iban a hacer. Les digo porque después un poco se me olvidan de esta situación, y esto es importante. El colegio tiene su pilar en la parte del consultorio jurídico, donde ayuda a la sociedad dentro de su campo y de acuerdo a sus posibilidades. Así que eso les pido que no se lo olviden. Bien, después también les querría decir que estamos próximos a un curso que va a ser de la UBA, del doctor Solari, donde van a recibir ahora los mails, presten atención y si les interesa va a ser vía Zoom, y van a comenzar los jueves a la tarde. Bueno, normalmente yo he terminado esto y les digo a todos que vamos a comer un sanguichito, ahora no podemos comer el sanguichito, aunque yo les aseguro que en su honor después lo voy a llegar a hacer. Así que bueno, es eso, los esperamos, por favor concurran, vengan al colegio porque el colegio los necesita. Bueno, y muchísima suerte. Bueno, gracias a todos y saben que tienen los teléfonos de contacto al colegio, el mail del colegio o eventualmente el mail de cualquiera de nosotros o el teléfono de cualquiera de nosotros a disposición de ustedes, sobre todo en estos días, para las primeras consultas que se les pueden producir. Ahí yo le contesté a la doctora Salvatierra, tenía una duda respecto del token. Y la adquisición en este momento el colegio no tiene token a la venta, pero bueno, el token lo puede adquirir en cualquier casa electrónica, token compatible con la Suprema Corte. Y eventualmente la instalación la coordina con Fernando Vilelo, o sea, escribiendo por mail a Secretaría o a fvilelo arroba cangr, y ahí la van a asesorar en lo que es la habilitación de la firma digital. Y quiero traer que tú también escribiendo, el colegio está a disposición de ustedes. Así que gracias a todos. Me olvidé de decir una cosa. Sí, Cristina. Esteban, me olvidé de decir una cosa, viste. Esto va para Bertocci. A ver, yo aprovecho, ya que estamos, aprovecho la que aplaudía y hacía quilombo. Normalmente la que hago quilombo soy yo. Y les quiero llegar a decir esto. En el julio...